Dos mujeres y dos hombres resultaron gravemente lesionados tras registrarse un ataque a balazos en calles de la Colonia Santa Mónica, en el municipio de Juárez. La agresión ocurrió en la calle San Jacinto, donde los presuntos dispararon en diversas ocasiones contra las víctimas, quienes resultaron con heridas de gravedad.